La verdad concreta En una charla que se hace a 6 de la tarde Junto a Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio Interior Junto al legislador Gustavo Vera Queríamos tener aquellos que no van a poder concurrir a la charla ¿Qué es lo que está ocurriendo en la matanza, en el conurbano En la provincia de Buenos Aires Desde el punto de vista económico y social? Mirá, nosotros estamos viendo con muchísima preocupación Lo que se ve es una destrucción del tejido productivo De la matanza que se había alcanzado en los años previos La matanza es un distrito que entre la salida de la crisis del 2002 El 2003 y hasta el 2015 experimentó un fuerte crecimiento industrial Tanto en industrias muy tradicionales como la automotriz Y de alimentos Como en industrias que se recuperaron Porque fueron protegidas como el calzado o textiles Y por el otro también hubo una dinámica El calor de mucha inducción de políticas sociales De un sector informal Un sector de trabajadores informales Sobre todo en la zona de González Catán La Ferrer Y hacia el sur Que también había alcanzado una dinámica de consumo endógena muy fuerte Había un shock de política pública Tanto en lo que eran los planes de Argentina Trabaja Como lo que era la asignación por hijo Lo que era el subsidio de tarifas La regulación de canasta básica Que dieron un volumen importante A todo lo que es el trabajo informal Asociado, bueno, lo que tradicionalmente se considera Electricistas, plomeros, albañiles Que en una espiral virtuosa iban encontrando formas de vida Bueno, el proceso que estamos viviendo en este momento De apertura importadora, de caída De la capacidad de consumo de los sectores populares Destruye todo ese tejido Tanto el formal, como yo te decía De las industrias protegidas Y también el informal Lo que nosotros hemos visto desde el municipio Hemos tenido que cambiar Todo lo que era inversión urbana Es decir, asfalto, alumbrado Espacio público y demás Por inversión social Nosotros estamos llegando hoy A las escuelas técnicas Que son de la provincia Con viandas Porque los chicos no pueden aguantar la jornada completa Antes ese chico se llevaba una vianda de su casa O incluso comía en la cantina a buenos precios Hoy no lo puede hacer Entonces esta situación Es realmente preocupante Digamos, porque el municipio No tiene los recursos Para hacer política contracíclica tan fuerte Y eso lo vemos con muchísima preocupación Todos los sectores industriales Están sufriendo mucho ¿Qué presupuesto alcanza la matanza, Roberto? La matanza, el año pasado Invirtió 5.750 millones de pesos Y este año Si bien arrancamos con prudencia Con 5.500 Calculamos llegar a los 6.000 ¿Y aportes de la provincia? ¿O esto...? No, nosotros recibimos Lo que nos corresponde Con participación provincial Que más o menos financia Un 55% del presupuesto Y el otro 45% Se cubre con recursos propios Nosotros estamos equilibrados Por suerte no tenemos deuda No tenemos déficit Eso nos permitió Por ejemplo Llegar a un buen acuerdo Con los trabajadores municipales Del 32% En los salarios más bajos Una sola vez Y eso No tuvimos que estar sometidos Al techo paritario Que imponía la provincia Realmente es un esfuerzo grande El que está haciendo el municipio En estos momentos De ser contracíclico De una política muy dura Quedó clarísimo Roberto Se nos fue el programa Una lástima Pero bueno Hicimos una introducción Para que la gente Mañana te vaya a escuchar A las 6 de la tarde En Parque Avellaneda En Director y la Carra En esta charla Que vas a tener Con Guillermo Moreno Y con Gustavo Vera Así que agradecemos mucho Tu tiempo Con todo gusto Y invitamos a todos los compañeros Los que puedan que se acerquen Un abrazo Así estaremos Gracias Roberto Vía telefónica Roberto Feliz Feliz